También pasa otra cosa, las mujeres tienen un tipo de conversación que nosotros no tenemos. Por ejemplo, si yo te digo a ti, te vas a quedar al tono de bailar, y tú me dices, no, no creo, estoy cansado, yo me voy, ah, ya, yo no insisto, para mí no quiero. Pero entre mujeres la conversación es distinta, te vas a quedar a la fiesta, ay, no sé. Y la otra dice, pero quédate, ay, tú no sabes, hace tiempo. Las mujeres son convincentes, las mujeres te convencen. Es más, tú te has venido con esa corbata roja, tu mujer tal vez de, amor, te queda lindo, esa corbata, te queda precioso. A ella le gustó, a ti no te gusta, pero te pusiste en la corbata porque ella insistió. Es más, algunas van y compran el terno, que a ti no te guste, tú te lo pones, normal. Por ejemplo, aquí te dijeron, ay, amor, esa camisa de rosada te queda linda con tu corbata rosada. Y tú no sé, estás segura, pero rosada me va a joder. No, no, que queda precioso, te ve tan vivido. ¿Estás segura? Sí. Ahora todos los amigos, ¿qué cabrata de rosada? Es más, si tú no estás acá, más depende de la mujer que del hombre. Porque la mujer no... La mujer es un organismo que siempre está pensando en la familia, siempre está pensando en la conexión. Por ejemplo, día domingo, el hombre está frente a su televisor, tranquilo. Otra cosa, el hombre valora mucho el silencio. El hombre está cómodo con el silencio, el hombre puede estar mucho tiempo en silencio callado. Y es normal en los hombres, tienen pocas palabras, el silencio es un amigo. En cambio las mujeres no, las mujeres necesitan estar constantemente hablando. Entonces día domingo, el hombre frente a su televisor, el hombre viendo su partido, está tranquilo. Y la mujer está cocinando, vamos a suponer que esté cocinando. La mujer está cocinando y de pronto empieza a sentirse sola y a decir, no, esto está mal, esto no es una familia. Aquí falta conexión, porque en el mundo ideal de la mujer, el hombre tendría que hablar con la mujer y el hombre tendría que hablar con los niños y todos tendrían que estar hablando porque eso son interconexiones emocionales. Ese es el mundo maravilloso de la mujer, como la familia Ingers. Así, como Chad Ingers, que hablaba, se comunicaba, miraba, escuchaba. El puto era granjero, pero parecía psicólogo. Bueno, la cuestión era que el día domingo, y la mujer está cocinando y dice, esto está mal. Él está solo, yo estoy sola, mis hijos están solos. No, está mal. Y la mujer empieza a sentirse mal, porque ella no tolera el silencio. Entonces apaga la cocina y se dispone a joder. Porque el otro está tranquilo, el otro está en silencio, en paz. Y la mujer va a venir, y ahí hay dos tipos de mujeres. La mujer que va a joder, pero es muy inteligente, y jode sutilmente. Y dice, ay, amor, perdona que te interrumpa, sé que estás viendo tu partido. Pero, amor, tus hijos te necesitan. Tienes que hacer tareas con ellos. Amor, ¿me ayudas? Tú, si eres un hombre inteligente, rápido, inmediatamente dices, sí, mi amor, termino y hago tareas con los chicos. No te preocupes, somos un equipo. Puta, aquí ya se va a sorprender, porque ningún hombre dice, somos un equipo de cabana. La mayoría dice, puta, ya, 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 ya termino, ya, 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 ya. Pero no, te tiene que ver tu entusiasmo. No te preocupes, somos un equipo, mi amor. Y la caras, porque ya, la frenas. Ya, ya, ahí estás la piada. Porque ahí está esperando que le digas, ay, bueno, pero no puede ser más tarde. Y ahí está preparado, y dice, no, mi amor, tus hijos te necesitan. Ya está lista, ahí, ahí. Es más, ella ya tiene todos los guiones. Todos. Tiene diez guiones, por si acaso no resulte uno. Bueno, ese es un tipo de mujer inteligente. En una pareja naturalmente saludable. Pero hay otro tipo de mujeres. Esa que viene a joder, porque le encanta joder, porque necesita desahogarse, porque viene de una familia hecha mierda. Entonces ella viene y dice, qué bonito. Qué bonito, ¿no? El rey viendo su tele, su tele que todavía no paga, que no está pagando en cuarenta meses. Claro, el señor se encontró un televisor mientras que sus hijos no tenían zapatillas. Claro. Qué bonito, ¿no? Oye, tus hijos te necesitan. O quieres un balazón. A la mala. Y si él también es otro hombre que le gusta la mecha, lobo, feroz, le va a decir, puta madre. Bien, empieza a joder con cheto. Madre. Madre. Y se jodió el domingo. Y aquí es mi día y le vamos a pedir a mi hija. Y se jodió todo. Adiós. Adiós.